Cine de calidad hay por montones, ya sea cine mexicano, estadounidense, ruso, nipón, podemos pensar en cualquier país y se tendrá un exponente, pero eso sí, además de amar el buen cine, también amamos destrozar el mal cine. Bienvenidos a una nueva sección del canal llamada lo peor de lo peor, aquí nos pondremos nuestra careta de mamador y nos burlaremos del mal cine, de ese nefasto que todos recordamos con cierto cariño por los malas que fueran, y para estrenar esa sección, lo haremos con la última película de una saga que inició regular y terminó peor, pero muchísimo peor, la famosa Resident Evil 6, el capítulo final. Ahora bien, proceder a explicar las reglas de esto, y es que hay algo que tengo yo de forma personal contra la crítica, y es que, aunque intenta ser objetiva, recurre mucho a la subjetividad al emplear sus gustos personales, lo cual no está mal, pero hace que ignoren muchas veces lo técnico, valorando solamente lo narrativo, algo meramente subjetivo. Así que intentaremos, porque ni siquiera termine la carrera de cine, intentaremos criticar con objetividad, y para eso usaré este sistema sacado de mis queridas y relucientes bolas. El sistema de puntuación será basado en cuatro rubros, guión, edición, actuación y actos especiales. ¿La razón? Pues son hasta donde llegan mis conocimientos de estudiantes de cine. Me gustaría poder seguir aprendiendo y mejorando este sistema, pero de momento es lo que te traigo. Mira este proyecto como un ensayo de cine, en el que ambos creceremos y aprenderemos. Por cada error que yo vea en una película, lo anotaré aquí. Evidentemente tampoco me quiero pasar de mamón, solamente anotaré los errores ultra evidente y feos, esos que dices, puta pues nadie le dio una repasada o qué chingados. Si la película llega a superar los 10 puntos en cada categoría, entra de lleno en la sección. Si no llega a 10 en una, o supera los 10 en otra, ya yo de ahí hago más valoraciones para quedarme con, ahora sí, lo peor de lo peor. Pero eso ya son cosas que explicaré después si gustan, porque hacerlo ahorita seguro lo único que conseguiré es que te me duermas o vayas. Así que, vamos con el video, donde veremos los 3 peores errores de cada rubro. Va a ser lo dinámico y no tan largo. Ahora bien, vamos a dar un poco de contexto para quienes no han visto esta saga de películas y le dieron click a este video de odio. Y es que el nombre Resident Evil le pertenece a una serie de videojuegos de Capcom, los cuales tratan de una corporación malévola que desarrolla un virus con el cual crean zombies y mutantes. De aquí vemos a diferentes protagonistas heroicos que le hacen frente a esta amenaza. Como tal, no es una trama tan compleja, y de hecho en sus inicios era más parodia de las películas de clase B. Aún así, han conseguido un gran apoyo y cariño de la comunidad gamer por los buenos que han sido en su género, por lo que no tardó en salir una adaptación cinematográfica en la mano de Paul W. S. Anderson, y protagonizado por su esposa Mila Jovovich. Las adaptaciones funcionaron más como productos independientes que unos fieles al material, buscando su propia esencia en este universo. Aunque durante este proceso, no solo bastardearon todo lo que hacía buena la franquicia, sino que además su calidad fue empeorando con cada película que sacaron, llegando al mar de mierda que resultó ser el último capítulo. Porque claro, despedir con dignidad debe ser una tarea titánica para estos cabrones. Durante la trama, Alice y sus compañeros tienen que infiltrarse en la base el panal para conseguir un antivirus con el eliminar a todos los zombies. Y mientras se dirigen a este lugar, el malo que está adentro, Wesker, les va poniendo ciertas trabas para evitar que lleguen. Aún así lo consiguen y se adentran, a lo que Wesker le pide a la IA del lugar que cierre la puerta de la base para que no entren. Aún así lo logran. Muy chido y todo. ¿Pero exactamente por qué se le ocurrió la estupidez de hacerlo hasta que se le infiltraron? Siempre estuvo al control. ¿Por qué chingados no la cerró antes? Se ve que el vato es de reacción lenta y tiene de enemiga las puertas. Vamos que hasta una lo mata al final. ¡Ajá, pero espera! Que no fue la única idiotez del Mr. Wesker. Porque mientras se le están infiltrando, el güey de poquito en poquito activa la energía con todo el tiempo del mundo. Total, la mayoría son extras que se van a morir. Mucha chamba no tiene que hacer. El chiste es que cuando los buenos logran zafarse de la turbina activada, Wesker inteligentemente la invierte para que succione a los sueres y los mate. Bastante inteligente la verdad, dicho sea de paso. Pero de la nada cuando ya mató a una, ¡la desactiva! ¡Así, por sus huevos! Los otros estaban a nada de expenderse de su brazo por la fuerza de la succión. Y no, no más matamos a la que me sacó el dedo y que chingue su madre. La protagonista se morirá de aburrimiento, vete a saber qué pedo. Pero lo peor, lo que sí ya está pasísimo de verga. Lo que nos demuestra el bajo coeficiente intelectual de los villanos y el guionista de esta entrega, es que se nos plantea que todo este desmadre fue parte de una conspiración dada por Umbrella. Todo para eliminar a la raza humana y que ellos sean quienes dirijan al resurgir. Más allá del cliché, aquí está el super problema de todo esto. Y es que, ¿sabes dónde estaban criogenizados los altos mandos? Los que esperaban que pasara el apocalipsis mientras ellos estaban bien, estaban en Raccoon City. En la misma puta ciudad en la que liberaron el virus y después mandaron una bomba atómica para eliminar las pruebas. ¿Por qué putas hicieron todo eso en el lugar donde supone que estaban resguardados? Es que de verdad, se salvaron por pura suerte. No me puedo creer esa idiotez. Ni necesidad había de que hubiera héroes para detenerlos. Solitos se mataban los pendejos seguramente. Uno entiende que grabar una película es complicado, y lo es aún más el proceso de edición por el tiempo que requiere prestar atención y que no hagas cortes donde no van y así. Obvio, en este trabajo se te pueden ir ciertos detalles, pero no es nada que una revisión del minuto no pueda arreglar. Así, no cometes la mamada de tener en primer plano un carro siendo levantado en el aire, y en el siguiente frame, ¡te vuelva a levantar en el aire! Como dijimos, es un trabajo agotador y de mucha paciencia. Tienes que asegurarte que todo esté bien y no haya fallos de raccords. Y en una película de acción, esto puede pasar con más frecuencia. Normal que a veces se usen trucos para dejar ciertas escenas igual, pero que parezca todo bien dinámico. Pero eso es una cosa, y la otra es repetir la misma escena del monstruo siendo acribillado con cada flasheazo que se da, ¡pinche huevón! Es que ni se disimula, es lo mismo y lo mismo. Te podrás seguir describiendo más y más escenas, pero ¿para qué? Si ya todas las demás recaen en lo mismo. Y es que toda la maldita película está editada con el bulo. No porque haya tantos fallos, no. Sino porque está sobre editada. Tiene una cantidad de cortes jodidamente enfermizos. Y no tengo ninguna duda que, si alguien con epilepsia ve las escenas de combate, le dará un ataque. El principal problema de ese aspecto con la película es que los personajes en su mayoría solo tienen tres moods, enojado, triste e indiferente. Y eso no sería un problema en sí por la situación en la que viven. De no ser porque emplean esas emociones en situaciones donde no hay lógica. Por ejemplo, Alice ve que el aire sacreligioso le mató a los clones, y la cabrona solo suspira. Hasta pareciera que le hicieron un favor, en vez de preocuparse o entristecerse por lo que vio. Del mismo modo que aquí la Alice se mostró indiferente, veremos que ya perdió toda emoción más adelante. Porque justo cuando están infiltrados en el panal, y uno de sus aliados es enviado a su muerte, tanto ella como su equipo se quedan mirando la terrible escena, y nomás sin un rostro de… Pero la prueba más perfecta de esta tontería de no mostrar casi emociones, es en la batalla final entre Alice y Isaac. Los dos están a todo dar y en cierto momento, el malo agarra a la buena y la pone en posición para que un láser le rebane los dedos. Por lo que en ese momento vemos la cúspide de actuación de Amalia en esta película. Todo para, en SEGUNDOS, se le olvida actuar de adolorida, y ya vuelve a poner un rostro amenazante. Vete la chingada, ni de una creación de dolor más evidente, que no te dieron una patada en el estómago, te mocharon media mano. Aquí es donde ya nos vamos directamente a la chingada. Este fue el rubro donde más errores anoté. Por una cosa que se veía bien, 5 se veían pésimas. Y para que entramos en materia te muestro lo que quedó de Raccoon City. Un pantallazo verde que trata de hacerse pasar como una ciudad apocalíptica. La verdad, qué miedo. ¿No te convence esto como un error? Ok, entiendo, todo bien. Veo que necesitamos algo más para que vayas captando. Déjame pensar... ¡Ya sé! ¿Qué tal un taque cayendo con gráficos de juego de PlayStation 2? Nomás mira esas pierdas volando y ese humo. Hay menos falsedad en las promesas del PRI que en esta mamada. ¿Sigues sin notar nada? Bueno, carnal, vete a checar esa vista, por favor. Pinches de... Te puedo pasar todo lo que critiqué, e incluso que toda la película se vea nefasta. Pero lo que no podemos dejar pasar, es que en la bendita batalla final, el clímax de todo, se vea peor que película de los años 70 y 80. Es que no me jodas, Star Wars es más creíble que esta pinche jalada. Muy bien, hemos visto el desastre de película que fue este final nefasto. Pero seguro te estás preguntando cuántos puntos acumuló esta película para que sea la primera de esta serie. ¿Ah no? ¿No lo preguntaste? Ya veo. Como puedes ver, estuvo a casi nada de cubrir todos los rubros. Nos llevamos 9 puntos individuales en guión, 3 en edición, otros 9 en actuación, y como dije, aquí es donde nos emocionamos y conseguimos 15 a la verga. Hizo que llegó un punto en el que ya empezaba a ignorar ciertos efectos, que si no esto fijo superaba los 20. Sí, esto estuvo espantoso, pero créeme que esto solo es la punta del iceberg. Con esta serie de videos y las próximas películas que vengan, te empezarás a plantear seriamente si tu cortometraje blanco y negro sobre el crecimiento de una sandía al final no estuvo tan mal. Moraleja de la historia, si tu franquicia quieres arruinar, al Anderson tienes que llamar.